El ejemplo es simplemente como si vos ahora te fueras a hacer un intercambio a China y te enfermaras y tuvieras que ir al hospital, sola, vos a entenderte con gente china. Es lo mismo, o sea, el sordo se acerca a pedir ayuda en un lugar que no habla su lengua. El sordo llega a un servicio de salud y encuentra a un sordo, encuentra gente que le habla lengua de señas, ya el impacto y la felicidad de tener a alguien que pueda entenderlo más que el resto es mucho, es suficiente. Hemos tenido gente que se ha borrado del sistema privado y se viene a atender con nosotras. Yo estoy estudiando profesorado de lengua de señas, que es una carrera de tres años, pero de verdad el rol del mediador sordo en el ámbito de la salud es un rol nuevo. No es común que haya profesionales que manejen la lengua de señas, no sé, mi teoría es que en realidad el sordo no tiene mucho acceso a formación universitaria o no ha tenido, no tuvo hasta hace poco y bueno, y de hecho los hijos de los sordos, no hay muchos profesionales dentro de los hijos y los familiares de sordos. Últimamente hay más, entonces bueno, no hay mucha oferta, por ejemplo, de médicos que sepan hablar lengua de señas. Una persona sorda que creció sin contacto con otras personas sordas y no sabe la lengua de señas o que vivió en el campo, que nunca fue a la escuela o que sí fue a la escuela y al liceo, pero le falta el poder comunicarse fácilmente con otra persona. Va al médico, por ejemplo, y es una barrera para poder comunicarse. Bueno, acá es muy importante venir, porque hay un mediador también y porque, bueno, siempre la familia nos tiene que ir acompañando a los hospitales, siempre tenemos que ir acompañados y no entendemos, yo no entendía realmente. Por ejemplo, mi madre yo vive y me da información, no me da información clara, no me da información extensa. Entonces, yo quiero estar con un diálogo personal y directo con el profesional y también con la figura del mediador para poder lograr entender más claramente la consulta. Yo siempre me pregunto cómo se sentiría una persona oyente si estuviera en un lugar en el que todas las personas fueran sordas. Es normal que la persona sorda se sienta de esta manera cuando a todos los lugares que va, siempre la mayoría va a ser las personas oyentes.